Deshacerse de las yanticas Michelin parece un desafío para muchos, pero déjame decirte que no es tan difícil. Con las estrategias adecuadas es posible lograrlo. La clave está en la constancia. Por eso hoy te voy a dar 10 tips que te pueden ayudar a disminuir tu porcentaje de grasa corporal. Mi nombre es Laura Guerrero, nutricionista dietista experta en cambios de composición corporal, diabetes y salud digestiva. Así que quédate hasta el final del video y quédate súper atento. Te invito también a que te suscribas a mi canal. Constantemente estoy publicando contenido de valor para ti, para tu familia, para que tú crezcas en conocimiento. Y también puedes darle like a este video si te gusta y dejarme saber en los comentarios tus dudas, aportes o recomendaciones. En consulta a mí me suelen preguntar mucho qué hacer para bajar grasa abdominal y realmente bajar grasa localizada solo con alimentación y ejercicio no es posible. La grasa normalmente se baja de manera generalizada. Es decir, si tu porcentaje de grasa está elevado y con la toma de pliegues de grasa te salen los pliegues de los brazos, de la espalda, de las piernas, del abdomen elevados, toda esa grasita va a ir disminuyendo de manera generalizada. Pero lo bueno es que a medida que se va disminuyendo esa grasa, que el cuerpo la va utilizando como fuente de energía, la grasa abdominal también va disminuyendo. Por eso, para reducir la grasa que está ubicada en ese lugar, requerimos de un enfoque súper integral. No solamente pensar en la alimentación aislada, en el ejercicio aislado, sino que también estaríamos hablando de elementos como el sueño, la salud digestiva y varias cosas que les voy a mencionar que tienen mucho que ver para que tú puedas disminuir esa grasa que está ahí localizada en la zona abdominal. Primera recomendación, moviliza la grasa abdominal con ayuda de suplementos. Hay algunos suplementos naturales que contienen ingredientes como cúrcuma, jengibre, cromo, té verde y cafeína. Estos suplementos son los que más evidencia científica tienen a la hora de disminuir grasa corporal. Te voy a contar por qué. Estos suplementos lo que nos ayudan es generalmente a movilizar la grasa que está ahí almacenada en la zona abdominal y permite que quede libre en el torrente sanguíneo para que nuestro cuerpo la pueda utilizar más fácilmente como fuente de energía. Ya que la grasa corporal no se suda ni se orina, realmente la grasa corporal se utiliza como fuente de energía y para eso tenemos que aumentar nuestro gasto calórico o generar un déficit de calorías que a mi cuerpo le entre menos de lo que yo gasto para que él se vea obligado a utilizar esas reservas de grasa como fuente de energía. Por eso el ejercicio es tan importante. Pero entonces estos suplementos, la cúrcuma por ejemplo y el té verde, tienen sustancias antiinflamatorias que ayudan a disminuir la inflamación que genera el tejido graso. Y esto es un factor súper clave a la hora de perder grasa corporal. El jengibre y la cafeína aumentan la temperatura corporal, por lo tanto facilita la utilización de esas grasas como fuente de energía y ayuda a estimular que nuestro metabolismo funcione mejor. Por otro lado, el cromo ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, un factor clave a la hora de querer perder grasa corporal. Además también nos ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, por lo tanto va a disminuir esos picos de ansiedad que se pueden generar después de las comidas y esto es un factor clave cuando queremos ese objetivo. Segundo tip, cuida tu salud digestiva. Se ha relacionado el intestino sano con una disminución de la inflamación y con un mayor control de la ansiedad. ¿Cómo cuidamos nuestra salud digestiva? Básicamente con una alimentación muy rica en fibra y la fibra se encuentra principalmente en las frutas y en las verduras. Además esto nos va a ayudar inclusive a generar más saciedad. Y aquí viene ese tercer tip que está relacionado precisamente con eso que te acabé de mencionar. Aumenta dentro de tu alimentación el consumo de proteínas como el huevo, el queso, todas las carnes y de fibra, ya que son los alimentos que más generan saciedad, entonces te vas a sentir lleno por más tiempo y por lo tanto no vas a estar por ahí queriendo picar cosas diferentes y también promueven que tu intestino esté sano, desinflamado y que estés muy bien nutrido. Es decir, tu cuerpo tiene unas necesidades de proteínas, de vitaminas y minerales y si esas necesidades están cubiertas, créeme que a ti no te va a estar dando tanta ansiedad por comer. Cuarto, el estrés tiene más importancia de la que tú piensas. El estrés tiene una influencia directa en la acumulación de grasa a nivel abdominal, ya que cuando estamos muy estresados se eleva una hormona que se llama cortisol y esta hormona nos induce mayor apetito y mayor acumulación de grasa. Normalmente este aumento del apetito nos lleva a buscar alimentos altos en grasa, altos en azúcares, que son los que también nos generan algo de placer y por lo tanto nos ayudan a sentirnos mejor porque liberan dopamina. Entonces nos ayudan a disminuir el estrés, a disminuir el cortisol y por ende también nos generan algo de saciedad. Pero esto contribuye a que ganemos más grasa a nivel abdominal. Es por eso que gestionar el estrés y las emociones es supremamente importante si tú quieres disminuir esa grasita corporal. Cinco, el sueño es tu aliado. La falta de sueño puede resultar en una baja tolerancia a la glucosa y una alta resistencia a la insulina, lo cual genera y está supremamente relacionado con el aumento de grasa corporal. Además el sueño también es una forma de nosotros estresar nuestro cuerpo porque no le estamos dando descanso. Y por lo tanto, como les mencioné anteriormente, se eleva el cortisol y el cortisol ya sabemos lo que es en cadena. Entonces cuando dormimos menos de 6 horas al día, generalmente vamos a estar muy ansiosos por comer cosas principalmente dulces y llenas de harinas. Sexto, tú puedes seguir una dieta un poco más baja en carbohidratos de lo que tú tenías sin necesidad de eliminarlos del todo. Es decir, empieza a disminuir las porciones de harinas que comes durante el día y aumentar el aporte de proteína y de verduras. Ya que seguir una dieta un poco más baja en carbohidratos te va a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina y por ende facilitar la pérdida de grasa abdominal. Al reducir el consumo de los carbohidratos de absorción rápida como azúcares, panela, miel y dulces, vas a contribuir directamente con esto que te acabo de mencionar. Además, como te decía, mantener unos niveles de glicemia estables te va a ayudar a no tener picos de ansiedad. Entonces, cuando tú disminuyes los azúcares, no se generan esos picos y la ansiedad empieza a disminuir y te empiezas a sentir con una energía más vital, más renovadora, más fuerte durante todo el día. Ensáyalo y me cuentas. Siete, haz cardio en ayunas de vez en cuando. Realizar sesiones de cardio en ayunas puede ayudarte de una manera potencial a eliminar y a ir disminuyendo esa grasa a nivel abdominal. Además, vas a irte motivando y a ir cogiendo el ritmo del ejercicio físico, ya que cuando haces ejercicio en la mañana no te imaginas cómo te sientes en el resto del día. Te sientes con energía, motivado, porque además del ejercicio también te ayuda como a activarte y a disminuir todo tipo de estrés. Resulta que cuando nosotros nos levantamos en la mañana, tenemos nuestras reservas de glucógeno súper bajitas, por lo tanto, nuestro cuerpo va a priorizar el uso de grasa como fuente de energía durante el ejercicio. Para que la grasa se pueda utilizar como fuente de energía durante el ayuno y en ejercicio, el ejercicio debe ser de una baja a moderada intensidad, es decir, como caminar, con trote suave, bicicleta suave, para que pueda ser efectivo el uso de grasas como fuente de energía. Octavo, entrena fuerza. El ejercicio de fuerza está directamente relacionado con mejorar el gasto de grasa como fuente de energía. Cuando tú aumentas masa muscular, el músculo es más eficiente a la hora de quemar calorías. Además, cuando tú ejercitas tu masa muscular, los músculos empiezan a tomar una apariencia muy bonita a nivel estética. Estoy segura que te va a gustar mucho cómo se van a empezar a ver tus músculos y cómo tu cuerpo se va a ir moldeando y ves la parte estética y también la parte funcional y de salud. Combinar entrenamiento de fuerza con entrenamiento cardiovascular, una alimentación y un descanso adecuado pueden radicar en el cambio de vida que tú estás buscando. Nueve, haz ejercicios en la zona abdominal. Si tú te enfocas en hacer ejercicios en la zona abdominal, no significa que vas a bajar esa grasa localizada, pero cuando la grasita vaya disminuyendo, tú vas a empezar a notar un abdomen más tonificado y más fuerte. Eso también te va a ayudar a tener una mejor postura, a no estar tan encorvado, a inclusive estar derecho, respirar mejor y de pronto te empiezas a ver la chocolatina cuando ya la grasita abdominal esté lo suficientemente baja. Diez y último tip. El déficit calórico es imperativo. El déficit calórico es realmente la piedra angular de cualquier estrategia en la que se esté buscando disminuir grasa corporal. Ya que el principio es muy esencial, tú debes de consumir menos calorías de las que estás gastando para que tu cuerpo se vea obligado a gastar la grasa como fuente de energía. El problema al que nos enfrentamos es que nuestro cuerpo tiene unos mecanismos de adaptación pero buenos y por eso los déficits no pueden ser el mismo siempre, no pueden ser prolongados en el tiempo, tienen que haber periodos de descanso y hay muchas formas de hacer déficit. No solamente está la restricción calórica continua, hay muchas estrategias que te van a permitir evitar que tu cuerpo se adapte y se acostumbre a lo mismo siempre y que tú puedas seguir perdiendo grasa a través del tiempo. Y también es muy importante que sepas que el déficit calórico no solo se logra con la alimentación sino también con la actividad física ya que cuando tú haces ejercicio aumentas ese gasto calórico durante el día. Bueno, estos fueron los 10 tips que tenía para ti el día de hoy. No olvides suscribirte a mi canal, dale like a este video, déjame saber cómo te sentiste en los comentarios, si tienes alguna duda, alguna sugerencia, si quieres que haga algún video explicando algo en específico en lo que quieres profundizar, déjamelo saber que con mucho gusto lo haré. Ya sabes que por aquí siempre estamos constantes dando contenido de valor para ti para que puedas crecer en conocimiento de nutrición. Entonces, te mando un gran abrazo, que Dios te bendiga y que estés súper bien. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!